Señor, gracias por la bendición de la vida y por tu misericordia cada mañana Amado Dios, al abrir mis ojos me acerco hasta ti para agradecerte por todas tus bondades Gracias, porque cada día me llenas de tu paz y me das fortaleza para seguir adelante Gracias por mi familia, por mi hogar y por la provisión diaria Señor, por favor, permítenos tener una vida abundante y próspera conforme a tu generosidad que nada nos falte estando a tu lado Guíanos por el camino correcto líbranos de todo peligro y provee nuestras necesidades Amén Buenos días